Los líderes de la oposición de Venezuela pidieron este martes al gobierno de Nicolás Maduro tomar medidas inmediatas en la agenda económica y social del país. El secretario general del partido Unidad MUT, Jesús Torrealba, advirtió que el país se enfrentaba a graves problemas con el suministro de alimentos. Señores, el país tiene un severo problema a nivel de abastecimiento. El país tiene un severo, severísimo problema a nivel del inventario de alimentos disponible. Enfrentamientos estallaron en la Cámara Baja de Brasil la noche de este martes, cuando diputados votaron para formar la Comisión Especial que determinará si los procedimientos de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff serán votados por el organismo completo. La indignación estalló después que el presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, llamara para la elección de la Comisión Especial sin necesidad de debates. La Casa Blanca manifestó este martes que el precandidato presidencial republicano Donald Trump se ha descalificado para ser presidente tras su propuesta de prohibir el ingreso de musulmanes a Estados Unidos. Lo que dijo Trump lo descalifica para ser presidente, dijo el portavoz del presidente de Estados Unidos, al considerar que estas declaraciones son moralmente reprensibles. Este lunes, Trump, líder en las encuestas republicanas, pidió impedir la entrada de musulmanes con base en el supuesto odio que los creyentes de esa fe profesan hacia Estados Unidos. En las internacionales de Noticias 23, Manuel Cordero.